¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un nuevo mano a mano, bueno, vamos a hacer una aclaración, este va a ser el último, pero en realidad el penúltimo, ustedes se van a preguntar por qué, que nos sigue seguramente, porque el último en realidad vamos a dedicarle al padre Tomás González, había tenido un pequeño inconveniente, ese programa entonces no salió enteramente a la vida y tampoco las repeticiones, pero aquí le agradecemos a nuestro compañero Jorge Gutiérrez que logró recuperar todo el programa y entonces el martes vamos a estar emitiendo nuevamente eso, por lo tanto este es el último que grabamos este año 2018. Y hoy vamos a recibir a alguien que es polispacético, porque la verdad que recorre diferentes aristas, ¿no? Artista plástico, creador de una comparsa de Goya, también trabajó en el viejo canal 12 de Goya, músico, así que qué más podemos pedir a nuestro amigo Víctor Ojea. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo andás? Mi gusto realmente compartir este momento con vos y espero que lo que cuente le traiga a la memoria a mucha gente que ha pasado por las distintas facetas que he transcurrido durante mi vida. Bueno, ahí estamos junto a Víctor Ojea, la verdad, le decía a Víctor en el comienzo, diferentes facetas, ¿no? ¿Con cuál quieres comenzar? ¿Cuál te trajo más recuerdo? ¿Con el viejo canal 12? Mirá, sí, no era el canal 12. El canal 12 funcionaba en la tazona que está en la esquina de San Martín y de Irán, que todavía se conserva un poco de su fachada. Y ahí tenía, bueno, estaba con un saguán, ¿no es cierto? Y iba directamente al salón donde estaba la parte de formación y sacoste. Y ahí estaba la parte de control y todo organizado como un canal, realmente lindo. Lógicamente con los aparatos antiguos que en ese momento se utilizaba. Y yo realmente llegué al canal porque necesitaba un dibujante, ¿no? Y le hacía, fíjate vos, en esa época se hacía todo dibujado, los cartones, o sea, eran un tamaño cartulina, y la cámara tomaba ese cartón. O sea, y ahí estaba la parte de publicidad. Para el que se veía, ¿no? Sí, y después también en algún momento me animé a hacer un programa musical ahí, como teníamos un buen alegría con el dueño, Álvaro Úbeda. Primero estaba el padre y falleció en el chancurso de que hizo funcionar el canal acá y quedó el hijo, Álvaro Úbeda. Claro. Y había muy buenas relaciones, así que yo me pasaba bastante tiempo ahí en el chamán. Ya te digo, mi trabajo era hacerle los cartones que después pasaban a la publicidad. Y hay un caso muy importante, en particular, que ocurría con este Galax Ortiz. Él era el recrutor publicitario del canal, ¿no? Y por ahí me salieron en algunos cartones y yo me terminaba a orar a los garajes y el tipo, yo tenía una publicidad en el canal y dije que era experto, pintor de chingada, ¿no? Entonces él pronunciaba con fuerza y quedé escorpio, así, los pies, pintor de chingada y así, y tratar que yo parecía que era el cartón que era... Era gracioso, pero bueno, son cosas vivencias. ¿Qué año fue ese mamá? Yo creo que a Dan Dao, no me acuerdo bien, pero a Dan Dao está cerca de los cintas y dos, por ahí cintas y pico. Era el gran agro, ¿no? Sí, 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 claro, de años. Me acuerdo que tenía el transmisor que tenían ellos, era una cosa, un aparato de más o menos tamaño de una puerta, tenía dos metros de alto por uno de ancho y lleno de lámparas y cosas, ¿viste? Parecía un buen roma. Sí, 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 sí. Estaban una tiestita y al lado estaba una torre, bastante alta, creo que era la que emitía las señales. ¿Y era la asociación de programas locales o tenía? No, no, sí, sí, traían. Esta cinta. En principio traían algo que decía, una roya, una cinta de video, así de ancha, más o menos. ¿Cuál es el tipo de la cinta de los cintas? Sí, 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 sí. Pero esta era cinta, muy parecida a la cinta del café, de los cafés de oro. Pero bueno, y tenían los reproductorios. Y venían envasados, venían los programas, ¿no? Y transmitían programas periodísticos y de todo ahí. Y programas en vivo, que en uno de esos, me acuerdo siempre, Chacho Blanco, por ejemplo, tenía un programa en vivo, y presentaba músicos de amanecer. Y era asfixiado por un vino. Me parece que era un vino en esa época. Bueno, y un día él entra a conversar y estaba hablando, y haciendo una publicidad, y con un traje todo distinto. Y en un momento, dice, y lo mejor que hay es el sabor. Y vente la mano en un vestido y saca un vaso de laiva. Cosas así, pues yo, con cuidado de las amaneceres a los vestidos. Y sí, y bueno, y ahí se hacían, en ese ámbito, digamos, que tenía bastante ámbito, muy parecido a este, a este salón que tenemos ahora. Ahí se hacían los programas y eran en vivo la mayor parte de los programas locales. Claro. Lo demás había en esas cintas, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Era muy aceptada, ¿no? Para la época. En sí, era prácticamente lo único que había. No, no, no. Yo estaba en la señal de Canal 13, Corinto, que estaba en Colonia y Carolina, tenía la torre, y también la de Atecer, en esa época, que era la Conquista. Y a veces tomábamos la señal y había veces que no llegaba con claridad. Y a través de Atecer, de Conquista, nosotros empezamos a ver la televisión color. Claro, en esa época. Exactamente. Que era todo realmente inmueble. O sea, yo tenía un televisión color, ya era un problema. Y tenía que estar aumentando la antena, para que se lo empezara. Sí, sí. ¿Y la gente tenía un alcance de la ciudad? Sí, sí, sí. Cubrió todo el departamento, así. No sé si en la Conquista no alcanzaba a verse. Qué linda experiencia, ¿no? Sí, era muy lindo. A mí me gustaba todo eso. Siempre fui inquieta en esas cosas, sobre todo en la televisión. Siempre me gustó y, bueno, hice mi experiencia en ese lugar. Claro. Y cuánto tiempo, más o menos, tuviste ahí? Yo calculo que habrá sido, habrá durado lo que duró el canal, digamos, dos años, por ahí. No fue muy mucho, ¿no? ¿Pero? Sí. Pero la gente, bueno, económicamente... Sí, sí, sí. Y viste que había épocas que la economía se iba... Claro, sí. Entonces no era ventaja. Sí, no es cierto. Y me parece que fuera, porque yo no me acuerdo bien, pero me parece que hubiera era de Curuzú. Ah. De esta familia, y él llevó toda a Curuzú, así. Es la segunda. Y después de ahí, Víctor, creaste la comparsa Carinja, Sambasó, ¿no? Bueno, mira, después de esto, ocurre que, este... Bueno, yo no me acuerdo bien, pero anduvo más o menos para ahí en época. Esto es quien fue. Bueno, yo empecé con el tema de comparsa, empecé con Goya Porás. Ah, bueno. Fue un desprendimiento desde Singarés, la Pérez, con el Don Juan Universa, la gran comparsa. Sí. Y bueno, y integré la comisión, yo le dirigí a la escuela de estándar, y habíamos ganado una vez. Y el circuito era el circuito de la... La Biblia Blanca, que se llamaba, la calle Colón, José Gómez, ejército argentino y España. Es un recorrido enorme que se hacía. Y ahí, por eso, por ahí escucho que es muy largo el circuito, y dicen, los compañeros de la Biblia Blanca. Bueno, son tres cuadras. ¿Y ustedes la han hecho diez o no? Sí, sí, casi diez, diez cuadras, casi diez. Bueno, yo dirigí a la que, y ya comencé a tocar la trompeta en ese momento. Pues claro, iba, ya. Tenía un compañero ahí, un señor Solés, que es ni sabía cómo hacían música. Era un hombre desde allá, y él diseñó bastante tocar la trompeta. Y bueno, y tocábamos trompeta, y era a pelo limpio, o sea, no había amplificación de las peles amplias. Y luego lo interesante, y lo que más me gustaba a mí era ir al corso, por ejemplo, y ver las compasas que venían los músicos, que venían de Corrientes, de Reconquista, de las bandas allá. Y eso era lo que me iba a hacer, una novedad. Y bueno, y nosotros, con el 2x3, que inclusive también empezó a aparecer el Pita Alfonso, con el 2x3, y el sonido de este hombre, y nosotros hacíamos, cuando nos echábamos trompeta, y está ahí, la música para la compara. Porque le dije lindo, ¿no? Sí. Y viste que siempre, ese chico, que estaba la mejor antes que era, ¿cómo usted recordaba los carnavales de aquel entonces? Yo no sé si era mejor. Bueno, y siempre se dice que era lo mejor. Sí, generalmente cuando nos traen lindos recuerdos. Pero yo creo que siempre hay que esa fina. Cuando a uno le gusta, por ejemplo, la comparsa como a mí, yo comencé, ya que digo, por ahí, después, en una de las noches, tocando con, ya había aparecido la banda municipal, la escena de la municipal de música, que estaba en la avenida San Diego. Claro, entonces, ahí nos juntamos un grupo de, ya éramos seis, siete, instrumentos de viento, todos jóvenes ahí, y surge la idea entre los que tocábamos en instrumentos de hacer una escuela de samba grande. Porque nosotros tocábamos en ese momento, este año que se forma Carisma Samba Show, nosotros íbamos tocando para los dos comparsa que decilaban, que era singarela y chopicana. Entonces, me acuerdo, sin algo de nuevo, cansado, y, bueno, pues ya, un día, largábamos de gallo, pues largábamos una escena de ahí, de jesitos argentinos, largábamos ahí, y cuando llegábamos cerca de la terminal, porque estaba a otra cuadra, y ahora, ojo, únicamente salíamos corriendo para entrar a la otra mesa. Y, bueno, ahí sí se leía, o sea, el grupo que estábamos ahí, conocido desde la escuela de samba grande. Y ahí nace Carisma Samba Show. El primer año, este, en ese año que andábamos publicitando a la escuela de samba y tal cosa, aparece Bishiki Ginocchio, y ella nos intentó imponer algún, algunas pacistas, como tenía Samba Show de corriente, y así, así comenzó. Primera escuela de samba grande con algunas pacistas, nada más. Ah, y eso entusiasmó a mucha gente, y al año siguiente, ya, ya se comenzó a agrandar la comparsa, ya no era más, fue la samba asignatica de la comparsa, ya tenía sus bailarines. Y creo que fue al tercer año, más o menos, que ya entramos en categoría de comparsa. Bueno, primero, agrupación. Agrupación musical, ¿no? Sí. Claro, sí. Ahora, aquí, qué valentía, ¿no? Que le daba una comparsa. Es muy genial. En esa época tomaban conciencia de lo que estaban haciendo, porque es un desafío grande. Y te digo, todo nace a través de, es el amor que sentíamos, las ganas que sentíamos a estar en comparsa. Te digo, tanto Mitsuki, que bailó en muchos comparsa, tanto Pinta Alfonso. Sí. Este, ahí le habíamos apropiado a Chiqui Falcone. En el taller de él, armábamos los tambores, los rebolantes, porque fueron todos hechos a mano, a mano, a mano. No era que íbamos a ir comprando, hicimos los rebolantes. Que es una cosa donde no es fácil de hacer. Hicimos los sordos. Sí. Y todo se hacía en el taller de Chiqui Falcone, en el padre de Chiqui Falcone, ¿no? Este, y bueno, ahí nació carisma de ese... Qué pasión, ¿no? Después, después sí ya fuimos renovando, fuimos comprando, en la medida que íbamos ganando dinero en los puertos. Este, se fue comprando y así se fue haciendo la comparsa. Claro, igual los trajes para ustedes, imagínate. Sí, sí, sí. No, 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 no me acuerdo con las fechas, pero... Fue en la década del 80. Y esto lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, en estos años, sí. ¿Y después por qué...? Y mira, después se fue, fueron algunos por razones laborales, cosas, se fueron alejando de la conexión, podían ser integrados. Y bueno, fuimos, 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 se fue reduciendo la cantidad de gente. Este, y de última, terminé yo solo con la comparsa. Este, ¿no? Este, dividimos las cosas, hicimos todo lo que dice. Y bueno, y yo seguí porque a mí siempre me apasionó. Este, y además me gustaba en los últimos tiempos porque yo diseñaba también, me hacía los diseños, me hacía todo el trabajo de la comparsa. Yo armaba, yo me espandaria, yo colocaba las plumas, todo, todo un trabajo tremendo. Y, pero me apasionaba, me gustaba. Y pues, impuesto siempre con gente que me ayudaba, que colaboraba conmigo, porque si no era imposible. ¿Y tenías tiempo para todo? Y bueno, mira, vos sabés que yo solía tomar, este, mis vacaciones tomaban enero. Por eso, justamente. Por esa razón. Entonces ahí en Chávez terminaba, pero durante el año usted trabajaba, no era, no era que esperábamos en el último mes para. Claro, claro. Acá no todo el año y ahí se iban, bueno, nunca, hasta, ponerle vos, este, participando de los cofres, este mes que, o sea, cuatro semanas que se, que participaba. Ya se estaba creando los diseños para el año. Para él, sí. Entonces ya íbamos, íbamos viendo, inclusive viendo la cantidad de gente que tenía y, etc. Pero creo que ya creía un, que ya creía un, que ya creía todo. Sí, 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 porque si no, 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 imposible, no se puede llegar a tiempo. Y viste que por ahí, dicen, no, la primera noche no, no llegamos a tiempo. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque uno siempre, de esta noche, siempre, de esta noche. Sí, sí, suena ocurrir eso. Casi todos los años pasan lo mismo en la primera noche y más tarde o medio. Y es porque por ahí a veces hay integrantes que piensan que en un rato, en dos días van a terminar lo que... Lo que más te lleva a los años. Sí, lo que te lleva a muchos años. Y vos te das cuenta que llegué al día y no, no. Y sí, es que esto es mi tema. Bueno, te digo, yo tenía un citrón en esa época y me recogí a la ciudad porque tenés que ir a consolar cómo va, qué le falta, qué tal. Y bueno, y hay personas que creen que van a llegar a tiempo y no, no. Claro, hay niñas. ¿Cómo va a vivir la primera noche, por ejemplo, antes de que empiece, hay nervios? Sí, por supuesto, por supuesto. Nervios y preocupación y serie de cosas, todo se acumula. Y más cuando se te agranda la comparsa, porque cuando hablamos poco, no pasaba nada, casi todo. Pero nosotros llegamos, en un momento llegamos a tener 120 integrantes. Entre bailarines y en música, claro, en todo. Y tienes que estar en todo. Y generalmente siempre se destacó a los noches por tener una escuela de escándalo grande. Pero en esa realidad nació la escuela de sándalo grande. Este, y yo calculo que en los años pico, digamos, de la escuela de sándalo, éramos alrededor de 60 integrantes. Y 60 tambores ahí. Sí, claro. Y bueno, en el ritmo de que por ahí uno no viene, o no te traen una cosa, o te falta algo, también hay que salir corriendo e ir a buscar. Y después, ¿cómo terminan los cursos? ¿Cómo que te cumplís? Sí, fue la verdad. Mira, yo pienso que, o sea, me ha ocurrido. Después de la primera noche ya uno empieza a cumplirse una mayoría, porque vos llegaste con lo justo, pero se diga. Y ahora, por ejemplo, ¿qué te produce? ¿Le vas y nos bajas los canobares o los colores? Sí, sí, sí. Yo creo que me da ganas. Sí, me da mucha nostalgia, muchas veces pensaba, me produce hoy arrancar de vuelta. Pero cuando vos haces memoria de todo, en trabajo, y realmente en este momento hay que hacer una inversión grande para tener que romperse más o menos. Yo creo que, por ejemplo, la parte pluma, esto te duele a dos o tres años y ya se alteraron, o sea, entonces ahora si yo quisiera arrancar, tendría que comprar todo de vuelta. Y son cosas caras, ¿no? O sea, no va a recorrer. Tengo cosas en mi casa, tengo mucho material, pero hay que empezar a trabajar en la vida. Y vos haces memoria del laburo que tenía, entonces, no, 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 no. Pero, por ejemplo, vos sos un apasionado, ¿verdad? Bueno, en el tema de la compasión, yo te gané un poco cuando anduviste, como andaba, anduviste en el tema del fútbol, le decían, bueno, pues, ahí. Así que, bueno, cada cosa que te metí, te metí a hablarlo. Sí, 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 es cierto. Como, como tienes que ser, muchas veces, de vida en la responsabilidad me dicen, no, sí, de las, no, de las, no, de las, no, 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 no. ¿Qué ocurre, sí? La, 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 no, 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 no. Y, sí, y, como vos decís, cuando uno es apasionado, siempre está buscando que todo salga bien, de que todo esté en orden, y todo te lleva tiempo, todo te lleva trabajo. No, yo, 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 yo para mí, siempre lo hice con mucho placer todo lo que hice. Porque siempre hice lo que me gustaba. Es que, tanto, hasta en mi trabajo, siempre fue, es que, yo fui muchos años dibujante técnico de, 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 de noviembre, por ejemplo. Y una cosa que el dibujo siempre me, me gustó. Este, y, y bueno, y lo mismo pasa con el fútbol. yo no tuve la felicidad de jugar en primera división en el club de mi amor eso no, porque en mi época de juventud a lo mejor me dediqué a otra cosa claro, entonces sobre todo la música y esa cosa que muy chiquito ya mamé en mi familia entonces el fútbol ya me agarró medio de grande y bueno, y empecé a jugar a jugar me entusiasmé y bueno, y seguí después se fundó la división de veteranos en Goya, también estuvimos ahí y fue más a jugar al club que uno siempre quise y bueno, y son placeres que uno ha tenido durante su vida y que no fue fácil que me dio trabajo, pero yo lo hacía con placer, o sea que era algo me dio más felicidad, digamos en mi época bueno, aquí estamos en este segundo bloque con Víctor Ojea bueno, y hablamos un poco Víctor de la etapa de la televisión la etapa de la comparsa y bueno, después también te enseñaste por la pintura ¿no? que veíamos hace poco y hablábamos de las hermosas pinturas que tenés ¿no? ¿Cuándo nací el artista? no, yo creo que es una cosa ya igual que la música un poco hereditaria mi mamá dibujaba muy bien ¿sí? a uno de mis hermanos también yo se dedicaba a dibujar lo que pasa es que no se dedicaron del lleno o no tuvieron la mejor oportunidad de comenzar a estudiar de niños yo comencé estudiando en el club de niños pintores pintores se llamaban en un momento de la mano de Isabela Pelufo ¿cómo es? este comencé de niño a incursionar ya sobre los colores sobre las pinturas y aprender los sistemas y este y después continué estudiando en el club de niños pintores en ese momento funcionaba en la escuela de Azoro de Día y nos llevaban nuestros padres y después pasé a estudiar ya de noche y tengo un título de dibujante artístico ahí precisamente en la vida de Azoro y ahí ya se profundizó un poco el tema de la pintura porque uno ya empieza a trabajar con óleo con claro un montón de cosas y bueno y perfeccioné eso después también como dibujante estudié en la escuela técnica ese dibujo técnico que también es una otra cosa que me apasionaba este y y así comencé ya te digo desde muy bien niño como con la música claro que esto nace es una herencia familiar prácticamente ahora tengo un nieto por ejemplo que se pasa dibujando todo el día y dibuja una maravilla ya te veo como en este la herencia no no se va pero no se va pero no se va y como nace la inspiración para un cuadro por ejemplo o como te nace o ves algo y decís voy a pintar esto me apasiona esto o de repente es que a veces yo acostado uno lo imagina un cuadro yo este generalmente últimamente comencé a hacer con el aerógrafo este me gustó porque son se logran los degradés digamos de la pintura que no se logra a lo mejor rápidamente con el pincel hay artistas que un pincel hacen maravillas bueno yo me incliné por ese sistema y hay muy pocos migoyas que utilizan este y no generalmente pintando de pronto frutas este flores este y retratos también tengo muchos retratos de y bueno y utilizando ese sistema porque ya te digo me me atrajo la 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 posibilidad que te da este de degradés y de cosas que con por ahí de fondo con un pincel no se hace muy fácilmente utilizando pinturas que tampoco no como el caso del acrílico el acrílico porque el aerógrafo es como un soplete de pintor que pinta en auto pero en tamaño reducido entonces va ahí con agua y pintura le va dando este el color el color que que y que por ahí uno le pregunta a un artista dice no yo soy paisajista no yo hablo de tuarro que es lo que mejor o lo que más te dice no yo yo variado variado pero sobre todo natan colores que de pronto tienen las flores que caen flores que te cautivan el colorido y eso impregnar en la tela no es fácil después lo que es fruto por ejemplo tengo algunos cuadros de mamizanas con un de mamizanas de mamizanas el otro es el retrato tratar de proestimarse lo máximo a una foto claro entonces todos estos son desafíos que uno se va a poner y cada uno se va a poner desafíos más difíciles sí lógicamente en la medida que vas perfeccionando el sistema los desafíos son mayores pero también son más placenteros logrando cosas más delicadas más perfeccionadas y ahora por ejemplo que estás pintando algo o estás cansado en el aire para pintar yo hice lo último que hice fue un retrato de mis tres nietas juntas un cuadro que estuvo en la exposición ¿estuvo en la exposición? sí estuvo en una en la exposición y dije bueno yo como para porque yo cada vez que le pintaba alguno de ellos le hablaba después del retrato ¿no es cierto? y en las casas de mis hijos y mis nuevas están ¿pero tú vas a tener un ¿no? ¿y en tu casa? sí, sí tengo tengo también y alguno que ya no pongo porque me va a ocupar todas las cadenas bueno y estoy haciendo por ejemplo le hice el lápiz en blanco y negro para utilizar otro sistema y quise tomarle foto del cuadro individual y ampliar no me dio el efecto que yo quería no me parecía la foto no me parecía muy nítida entonces ¿qué hice? le voy a hacer en forma individual a cada una el retrato nuevamente el lápiz ¿no es lo que estoy haciendo ahora? claro empecé con la meta que es mayor digamos este de escena y me falta todavía terminar porque son son retratos y vos imagínate con un lápiz es completamente esa lápiz en blanco y negro ¿cuánto tiempo te llega por ejemplo? y lo que pasa es que yo generalmente no tengo ganas de pintar así como yo sí sí no 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 por ahí de pronto voy a decir bueno voy a voy a meterlo porque si no no termino nunca que se yo y le seguís dando pero generalmente uno tiene que estar con ganas o decir bueno hoy me dedico claro y ya y entonces te lleva te lleva tiempo no es que uno todos los días uno es una la gente me pasa eso pasa con eso con 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 la música pasa eso mira la obra que claro y uno está en sí mismo sí sí no no sabe el tiempo que está no 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 calcular el horario es todo ahora viste que hay hay mucha gente raro mucha gente un beso muy raro trae por ahí no entiendo mucho miro una pintura y ve que casi retiraban tres baldes diferentes y todo es maravilloso ¿cómo se entiende? yo calculo que para él está muy valiente para pasar sí 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 no son no son no son no difícil yo creo que están motivaciones de cada artista yo he hecho tengo alguna así me acuerdo me acuerdo que por ejemplo tengo uno que todavía vive porque viste uno regala uno no he vendido casi cuadros yo realmente y es una esfera de esto fue hecho a pincel todavía no utilizaba yo en la aeróbica una esfera con un calado en el medio y que entran dos como dos dos tubas y bueno y la idea era darle la sensación de esfera y de estos dos tubos que eran transparentes como dos vidrios que están entrando y bueno yo traté de con el pincel de darle este efecto claro en realidad que vos miren y te des cuenta que son dos tubos que están entrando dentro de la esfera hay que no yo recuerdo la interpretación de cada uno que si yo mirá no lo afuera no entiende mucho hasta hasta una hay que reconocer es medio bruto para para saber y ser mismo yo creo que ya te digo me parece que todo depende de la inspiración del artista de los momentos pero a mi tampoco no hay que en la trama mucho hacer una obra así con yo quiero que mis obras digan algo si no porque vos de pronto ves un cuadro y ves un montón de manchas y no es su interpretación pero al artista a lo mejor quiso decir otra cosa y no yo en realidad más me inclino sobre reflejar algo real claro o dentro de lo real lo que no algo que se sepa que se sepa que vos interprete y te des cuenta que es lo que estás mirando me llamó la atención que dijiste que no rendiste tus cuadros mucho porque no 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 o sea una vez pintado yo no eso me lo quiero no por ejemplo fíjate vos yo me acuerdo una mujer que vivía a la vuelta de casa muy amiga de la familia este se le había muerto una hija muy muy joven chica y ella me encomendó me dio un retrato y yo le hice el lápiz mucho más grande por supuesto y eso me pagó esto vendí yo y tengo varios retratos hechos allí que me pagaban inclusive últimamente me habían pedido uno y bueno fíjate que los materiales y todo eso se encarece más en el trabajo que te llevas y cuando vos ya estás trabajando por para o sea por cobrar algo tenés que dedicarte yo como te digo por ahí me dedico cuando siento ganas de pintar o tanto entonces no es lo mismo cuando vos a ver si no te tienes que complementar con otra persona yo estuve estuve viviendo en Buenos Aires dos años fuimos con mi mujer cuando recién nos casamos fuimos a Buenos Aires y allá y llegué a mis cuadros llegué a muchos de los cuadros y allá vendí porque los parientes los amigos los conocidos de pronto venían y venían de hecho y vendían y vendían algunos ahí en ese después otros no me acuerdo porque yo inclusive te digo mi trabajo cuando ni bien vengo de Buenos Aires este comencé a abrir un taller de pintura de carteles cartelería que inclusive te digo los muros de Matienzo he pintado en varias ocasiones y bueno y ahí me dedicaba a la pintura pero ya publicitaria es que era un lindo arte también sí 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 precisamente hacer los carteles y ponerle algo de arte en cada para ver en la vida poner un poco ingenio de cada de cada creatividad exactamente ¿cuántas gente tiene cinco? cinco voy a empezar por el mayor Johnny Johnny Ojeo el que te digo que es dibujante Dylan y la otra nenita la hermana menor de los tres digamos de mi hijo mayor Victor muy famoso este ay no me acuerdo el nombre bueno después está Luli desde tu mi programa Sofía y Pedro que le tiene a Delfina que es justamente el retrato que estoy haciendo ahora a Lapi porque ella es la que nació antes de la otra es la mayor digamos están ellos juntitos los los cumpleaños fíjate vos en enero en una la otra mitad de año y la última así que están los malcriados y si se pasan en casa no es que nada yo mis mujeres los malcriados se pasan en casa están con nosotros permanentemente y para nosotros es un placer tenerlos lo que te parece a ellos ahí y que se viste que siempre se dice al menos uno escucha que los nietos uno los pide más a los nietos que porque los malcriados más a los nietos que a los hijos y si pasa eso en serio si pasa 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 porque no sé no sé si igual los hijos tienen que educarlos y ahí por ahí a veces dicen bueno en cielo y ya ya no es lo mismo y en cambio los nietos que están pisando la cabeza y no le hagan y siguen tenemos justamente queda con nosotros toda la tarde María Victoria es la hermana más chica del niño de negro ella queda toda la tarde con nosotros porque la madre es maestra negro también está trabajando entonces queda con nosotros y ella no nos deja dormir las noches está feando ¿viste? no, no, no que nosotros no lo ordenamos sino que le malcriamos y si a lo mejor viste un reto y andaba en mil a siete y ella no duerme en las siete se queda ahí jugando este pero en realidad todos mis nietos son muy amorosos muy queremos mucho y no nos cuesta de pronto cuidarlos que estén con nosotros que a un revés para nosotros es un placer tenerlo muchas horas durante el día me imagino y la música viste hay un tema que yo siempre recuerdo que dices todo tiene música para ver todo tiene música sí en realidad otra otra de las cosas yo por ejemplo cuando estoy trabajando estoy pintando no estoy escuchando música no estoy escuchando música parece que se inspira un poco más pero en realidad este como mi padre era guitarrista él tocaba la guitarra un hombre que ¿cómo se llamaba tu mamá? Antonio Antonio él hizo un trabajo pesado porque empezó con herrería después se dedicó a hacer afilados del fiel y cosas así este y yo lo que recuerdo de él por ejemplo en la parte musical él no ensayaba raro era la vez que lo él agarraba la guitarra solía contar que de joven en su juventud todos los fines de semana iban a tocar por ejemplo a un plaza Mitre ahí se juntaba un grupo y tocaban cantaban y otro pasaba la gola y este pero él llegaba poniendo bolas fiestas me acuerdo este y cada vez que me encuentro cada vez que la escucho a ver también me llena la memoria mi padre mi hermano mi hermano mayor Raúl que es guitarrista también y ellos cuando nos juntábamos toda la familia Ojera Mazaro y todo eso generalmente en la casa de los Mazaro porque tenían un patio enorme este y tenía que cantar Bertanilla por ejemplo y quien la acompañaba mi papá y mi hermano y otro tío por ahí que era o Bacol Leonita o el carrero mi papá le daba la guitarra y tocaba como que se estuviese tocando todos los días y sus manos grandes porque el trabajo le hacía y no le tocaba y eso me llamaba mucho la atención como tener esa no perdida nunca en su vida un virtuoso yo te digo yo empecé tocando guitarro también y cantaba muy chico en alguno de los conjuntos que formaban mis hermanos Raúl Fernando y después un día siempre me gustó los grupos los conjuntos que tenían instrumentos de viento y justamente en la última vez que estuvimos tocando con tentación latina en reconquista en ese encuentro que tuvieron los veteranos de reconquista que te contaba que estuvo batistuta había un señor ahí que estaba cerca nuestro y nos miraba y que se yo y había sido que era integrante era el cantor de la Harlem Jazz de reconquista y decía nos decía él muy emocionado yo cuando he visto el instrumento de viento me decía me causó un recuerdo un chazo que usted no se imagina y cantó tres canciones una voz terrible tuvo mucho problema de corazón él y entonces estaba ahí con todos tres temas una voz espectacular y vino después que termina de cantar vino y nos abrazamos y nos abrazamos y nosotó ahí como que si fuésemos conocidos desde mucho tiempo y ahí yo era el cantor de la Harlem Jazz y cuando he visto que ustedes tenían esa verdad de sus compañeros muchos de ellos ya lo vi en Italia y bueno y estas son cosas que de pronto la música te va dando en la medida que vos transcurrís los caminos digamos de la música son cosas que impagables a la larga escala no eso es cierto por ahí bueno fíjate nosotros ya nos fuimos varias veces reconquistas con el conjunto este hoy nos encontramos con la tisita por ejemplo donde estábamos tocando allá están fotos muchachas y mira el gusto de uno y sí que con la música con la música reconocer grandes figuras que lindo eso sin contar que en algunas ocasiones estuvimos tocando con el conjunto y vino un cantante reconocido en los lugares donde estuvimos que lindo eso es invadable bueno visto la verdad el tiempo pasó volando parece que te sentiste cómodo sí por supuesto y más mucho más hablando con un amigo como vos uno realmente se siente muy cómodo las palabras salen fáciles memorando y recordando como y la verdad es que esto que vas es muy lindo para Goya porque hay muchos jóvenes que no conocen y hay mucha gente en Goya que ha dado realmente su vida o sus horas o su tiempo para engrandecer a la gente que vive en nuestra ciudad y así como yo debe haber mucho que de pronto a lo mejor en sucesivos programas vos lo convocás y que realmente han hecho la historia en lo deportivo en lo musical y en lo artístico en la aventura hay grandes que no lo conocen Goya hoy lamentablemente pero no están dando cada vez claro pero un personaje como él que tiene cuadros en todo el mundo y es de Goya exactamente y los jóvenes por ahí de pronto no conocen esas cosas por eso te digo que te felicito por el programa por la vida que iniciaste y ojalá que sigas porque ya te digo hay mucha gente en Goya que se merece el reconocimiento exacto el reconocimiento y que la juventud ahora lo vuelva a reivindicar así que yo te estoy agradecido por este Víctor bien amigo gran matensista y gran boquense muchísimas gracias gracias y quiero mucho por contar así que después te vamos a ver cuando quieras gracias gracias bueno amigos todos los que lo habíamos pasado realmente muy bien rememorando con Víctor Ojea un tiempo que por ahí muchos jóvenes como él mismo lo decía no saben o no conocen por eso queríamos contar con él para que nos cuente un pedazo también de su historia y de su trayectoria gracias y seguramente el año que viene 2019 nos estaremos encontrando en otros malomas